Muy buenas amigos, voy a hacer un vídeo que va a generar un montón de polémica, pero un montón. Pero es que me da lo mismo, estoy aburrido del buenismo, macho, es que vivimos en un mundo en el que hay que quedar bien con todo el mundo. Pues no, hay que decir la verdad y punto. Vamos a ver, está fatal que se permitan hacer pasarelas de moda con chicas con síntomas claros de trastornos de conducta alimentaria. El más probablemente, el más común, sería la anorexia. Está fatal. Y lo que no se puede permitir es que eso se haga. Pero lo que es de coña es que para compensar que eso se está haciendo y no corregir el error, es generar otro problema, que es hacer pasarelas con personas con obesidad o sobrepeso. O sea, vamos a promover por un lado los trastornos de conducta alimentaria, no vamos a solucionar ese problema, y lo que vamos a hacer es vamos a generar otro problema, porque ahora vamos a generar también que la gente vea como algo natural estar con obesidad o con sobrepeso. O sea, hasta ahora estábamos promoviendo los trastornos de conducta alimentaria y ahora también vamos a promover la obesidad y el sobrepeso. Vamos a ver, una cosa es la belleza, que es algo totalmente subjetivo, y otra cosa es la salud. Se tienen que corregir este tipo de comportamiento. No se puede dejar circular a una persona que tenga síntomas claros de trastorno de conducta alimentaria en una pasarela. Igual que no se pueden hacer pasarelas con personas con obesidad o con sobrepeso. Por Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos un problemón a nivel sanitario, porque estamos gastando miles de millones de euros en sanidad para corregir precisamente problemas de obesidad, sobrepeso, trastorno de conducta alimentaria, entre otras cosas, y lo que hacemos es generar todavía más. La obesidad en España es un problema, pero terrible. Estamos hablando de que más del 50% de la población en España tiene sobrepeso y obesidad. Más del 50%. O sea, esos son unos datos estratosféricos. O sea, la obesidad infantil está por las nubes. O sea, y cogemos y para compensar que hasta ahora se permite hacer pasarelas de moda con chicas con extremada delgadez, vamos a, en vez de arreglar ese problema, vamos a crear otro. Y vamos a crear pasarelas promoviendo la obesidad y el sobrepeso. O sea, pero la gente, ¿en qué piensa? Pero los que nos gobiernan, ¿qué? No sé. ¿Hay alguno que tenga dos dedos de frente de todos los políticos? O sea, es una auténtica vergüenza. Yo siento, cuanto menos, vergüenza ajena de que compartamos ser de la misma especie. O sea, promover patologías. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Luego que la gente está enferma, pero ¿cómo no va a estar enferma? Vamos a ver. La mayor parte de la gente ni siquiera sabe que tiene obesidad o sobrepeso. Tener sobrepesos, tener un porcentaje de rosa más de un 25%. Obesidad más de un 30%. Y obesidad mórbida más de un 40%. En algunas circunstancias de la obesidad mórbida, dependiendo la edad, tu riesgo de muerte puede estar multiplicado hasta por 12. Sin contar la cantidad de complicaciones que puedes tener por tener una obesidad. Y riesgos, pues eso, riesgos a nivel cardiovascular, etc. Por favor, vamos a empezar a pensar con la cabeza. De verdad, yo es que cada vez flipo más con el ser humano. No sé, estoy perdiendo totalmente la esperanza con él. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Gracias por ver el video